En este ejemplo práctico les voy a enseñar cómo integrar Redux Toolkit en un proyecto de Next.js Si ya han utilizado Redux en React, puede que este video les ayude a entender cómo simplemente en Next Pero este no es un video tan básico como para aquellos que no saben nada de Redux Entonces, si ustedes ya saben las bases de Redux en React y ahora están estudiando Next y quieren saber cómo integrarlo Este video les puede ayudar Por otro lado, lo que vamos a hacer el día de hoy es crear una simple aplicación, nada sorprendente De hecho, lo único que vamos a hacer es crear el típico contador de los manejadores de estado Es decir, un contador que incremente y decremente Que se utiliza de un estado local, es decir, de un estado que está en nuestro computador Pero también vamos a crear datos que vienen desde el backend A través de lo que sería, en este caso, peticiones FETS Que lo interesante es que en Redux no es necesario que instalemos una biblioteca adicional Sino que Redux Toolkit ya los maneja por nosotros Entonces también pide los datos cada vez que nosotros volvemos a cargar la aplicación Redux Toolkit solicita los datos del backend y los muestra Entonces, todo esto es un proceso realmente sencillo de entender Pero la configuración sí lleva varios archivos que tenemos que generar y tenemos que configurar Así que para aquellos que ya lo han utilizado quizás en React solamente Y ahora quieren ver cómo es en Next Pues este es un video práctico para que puedan ver cómo implementarlo Así que si les interesa, pues vamos a empezar Muy bien, vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero Así que voy a abrir una terminal Y vamos a ubicar la consola terminal en el escritorio Así que voy a decir primero el comando C de Desktop Para ubicarme aquí en mi escritorio Y el siguiente comando que voy a ejecutar es el comando NPX create-next-app Y ya con esto funcionaría Pero si ustedes quieren la última versión del proyecto de Next Escriban arroba latest Y esto es como decirle, quiero la última versión del generador de proyectos Y bueno, tan solo para darles información Next, la versión que estoy utilizando al momento que estoy grabando La última es la 13.4 Que ya tiene soporte estable a la carpeta app Entonces cualquier versión superior van a poder ejecutar el código Que les voy a mostrar el día de hoy Ahora, en cuanto a este que nos piden el nombre del proyecto Vamos a llamarlo next.js-redux-toolkit Ahora me dice si quiere utilizar TypeScript Vamos a darle que sí Me dice si quiere utilizar YesLint Vamos a darle que sí Si quiere utilizar TypeWin También vamos a darle que sí Aunque recuerden que en este caso Redux-redux-toolkit puede funcionar sin TypeScript Sin Sling, sin TypeWin Así que estas son solo preferencias personales Y luego en src-directory Que es la carpeta src Es donde va a colocar todo el código fuente Aquí nos dice si lo queremos o no Vamos a darle que sí también Y luego si voy a estar utilizando la carpeta app Es decir, el app-router La carpeta app Bueno, voy a decirle que sí también Y bueno, finalmente me dice Si quiero personalizar las importaciones Los alias Estas importaciones y la necesidad De que yo esté utilizando punto a punto Entonces vamos a darle que no No lo quiero personalizar Que utilice el porto efecto Y básicamente simplemente Si notaron es darle enter, enter, enter Hasta el final Pero bueno, una vez se está instalando esto Vamos a arrastrarlo dentro de nuestro editor de código Y ya con esto tenemos nuestro proyecto Ahora, ¿Cómo añadimos Redux Toolkit? Bueno, vamos a ir en nuestro navegador Vamos a buscar Redux.js Toolkit Y esto nos va a llevar a la página Redux-Toolkit.js.rg Y bueno, ¿Qué es esto? Bueno, esta es la documentación del módulo Para aquellos que nunca han utilizado Redux O no conocen nada de contextos globales Yo les aconsejo que primero vayan por el Digamos el tema de API context en React React ya tiene una API que permite compartir datos Es bastante básica realmente Es solamente un contexto muy simple Pero si ustedes quieren ir por algo Que digamos tiene herramientas de desarrollo Tiene integraciones también con código asíncrono Y cosas que típicamente una aplicación en producción usa Y una aplicación grande Probablemente Redux sea de las bibliotecas Que ya tienen soporte O ya está diseñada para ese tipo de casos Ahora, Redux es una biblioteca Que siempre está conocida por ser complicada Tiene conceptos algo complicados Pero con Redux Toolkit Ya está implementada por debajo Y es muy similar a lo que sería API context o bibliotecas como Sustant O básicamente digamos que es una especie De Redux simplificado Entonces esto de aquí es lo que Pueden utilizar al día de hoy Y ya no tienen que conocer Conceptos tan complicados en Redux O configuraciones tan complejas Entonces vamos a utilizarlo Y ver cómo se integra Ahora, en este caso Nosotros tenemos dos comandos para instalarlo Uno es Arroba Redux Digestoolkit Que en sí es Redux Y el segundo es React Redux Que es para integrarlo dentro de React Entonces vamos a instalar ambos Aquí en el terminal Pueden ver que ya terminó de instalar Vamos a cerrarlo Aquí estoy en mi código Y vamos a venir aquí En la consola del proyecto Vamos a abrirlo aquí En Visual Studio Code Y voy a instalar ambos módulos Primero voy a decir Enpin Install Bueno, voy a copiar el nombre Que es Arroba Redux Toolkit Y luego también voy a instalar el módulo Bueno, vamos a dar un Enter primero Con este módulo Arroba Redux Digestoolkit Y luego voy a copiar este de aquí también Ok, vamos a pegar este de allí Bueno, vamos a copiar esto Vamos a pegarlo Y también voy a instalar Enpin Install React Redux Son dos módulos Redux Digestoolkit Y React Redux Ahora vamos a ejecutarlo Con Enpin RunDev Para ver si no tenemos ningún error O algo por allí Localhost 3000 Que es donde está NextGIS Y bueno, con esto ya tendríamos el proyecto ejecutándose O bueno, ya deberíamos ver la bienvenida Aquí está Ok Entonces con esto ya tenemos el proyecto funcionando No tenemos ningún error Ahora vamos a empezar a configurar Pero bueno Primero debemos saber dónde está el código Cuando nosotros ejecutamos el proyecto de Next Ustedes ya saben que aquí está en SRC el código Y en App es donde nosotros vamos a crear Las páginas, los componentes y demás Pero afuera de App Voy a crear otra carpeta Que se va a llamar Redux Que es aquí donde va a estar el estado global Es decir Es como un useState Que vamos a poder importar en otros componentes Y bueno Muy aparte de Redux En la carpeta no solamente Voy a crear algunos archivos El primer archivo que voy a estar creando Se va a llamar Store.ts Que es donde va a estar el estado Es decir Un objeto con valores Que el resto de componentes puede leer Luego también voy a crear Un archivo llamado Provider.tsx Que es aquí donde voy a crear un componente Padre para todos los componentes Es decir Voy a crear una especie de componente contenedor Que va a contener Para la redundancia Todos los componentes que vamos a estar creando Entonces es así como funciona Redux Pide un componente Y un lugar donde va a estar el estado Y lo siguiente no es necesario Pero es recomendable Porque te simplifica un poco Las importaciones Y en este caso voy a estar utilizando un hook Y así que voy a estar creando hooks Vamos a llamar hooks.ts Que para el que no sabe que es un hook En Redux es básicamente una función Que empieza con el nombre Use Y te permite por ejemplo Importar o reutilizar Funciones dentro de Redux Es algo así como los componentes Pero para código tan solamente Luego también vamos a crear una carpeta Que se llame Services Que es aquí donde voy a hacer las peticiones Http No tiene que llamarse así También pueden llamarle API si gustan Y luego voy a crear una carpeta Que se llame Features Estas características Features lo que voy a hacer Es que aquí voy a colocar Funciones que van a ejecutar Algo en el estado Por ejemplo Si tenemos un contador Aquí yo podría crear las funciones Que aumenten O decrementen el contador O si tuviera por ejemplo En el estado Un arreglo de usuarios vacío Yo en Features Puedo decirle que añada usuarios Dentro de ese arreglo Entonces aquí es donde nosotros Realmente vamos a tener Las funcionalidades Que vamos a querer hacer Y bueno Ya después de esto En app Nosotros vamos a crear Algunos archivos En este caso No voy a crear tantos De hecho solamente Voy a quedarme con los que ya Tenemos Pero si voy a ordenarlos un poco Primero En page.jtsx Vamos a quitar todo Desde el inicio Voy a dejarlo un poco Voy a quitar todo Desde el inicio hasta el final Y simplemente voy a crear Un componente básico De hecho En React es recomendable Utilizar Una extensión Que puede encontrarlo De esta forma Se llama React Redux Que es este de aquí Simplemente instálenlo Ok Y bueno Esto lo que va a hacer Es que si escriben algo Como esto RFC por ejemplo Ya crea el componente Y pueden renombrar todo En este caso Voy a crear un componente Que se llame por ejemplo Homepage Y ya estaría Esto de aquí No es importante Se va Y bueno Lo que vamos a hacer aquí Es que voy a crear Simplemente una especie De contador de momento Así que voy a colocar Un H1 Por ejemplo Bueno Primero aquí adentro Un H1 Y aquí que diga Lo como Incrementa O button Por ejemplo Debajo de esto Voy a colocar aquí Un botón Y aquí voy a decirle Por ejemplo Increment Y luego voy a crear Otro botón Que diga Decrement De hecho En lugar de Este H1 Que diga botón Vamos a colocarle Un número Por ejemplo 100 Y vamos a guardarlo Y si yo vengo aquí Pueden ver que Allí hay un número Y debajo Tenemos dos botones Solamente que como Estamos utilizando Tailwind O ya está configurado Pueden ver que No se ven como botones Pero bueno De momento voy a colocar Un br aquí Una etiqueta br Simplemente para que salte La siguiente línea Increment Y el otro es decrement Ok Ahora Para poder Aumentar Y disminuir un valor Es tan fácil Como crear un estado Ok Yo puedo crear aquí Un useState Y hacer Ese incremento Y decremento Pero Nosotros como queremos Aprender De que se trata Redux Por lo general Un ejemplo muy común Es hacer este contador Con Redux Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a venir aquí En Redux Y cuando ustedes crean Un useState Cuando ustedes crean Un useState Y algo Por ejemplo Algo como esto Ustedes dicen Counter Para el valor Y luego una función SetCounter Para actualizar el valor Y luego un valor inicial Ustedes le dan aquí Al final por ejemplo Entre paréntesis El valor inicial Cero por ejemplo Entonces tienes la variable El valor Y la función que actualiza Bueno la idea De Redux También es la misma Incluso vamos a hacer Algo similar Solo que tiene unos Pasos extras Por ejemplo Primero vamos a ir En Store Y en Store Nosotros vamos a definir Qué datos Nosotros vamos a poder leer Pero de hecho Para una aplicación grande Por lo general Vamos a tener Mucha funcionalidad Entonces lo que dice Redux es Sepáralo por características De esa forma Puedes tener Múltiples estados Entonces aquí En features Voy a crear un nuevo archivo Que se va a llamar Por ejemplo Counter.slice.ts Es como decir De todas las características Aquí tan solo Vamos a tener el contador Ok Por lo general Le llaman el nombre De lo que quieras Slice Counter.slice User.slice Product.slice Y así Ahora en counter.slice Nosotros vamos a decirle Que vamos a importar Desde Redux Arroba Redux Toolkit Vamos a importar Lo que sería La función Que nos permite Crear un slide Entonces le digo Importa create.slice Ahora De aquí debajo Voy a crear un slice Y un slice Es básicamente un objeto Que recibe algunas propiedades Entre esas propiedades Primero está Un nombre Un name Y aquí ustedes Le colocan un string Vamos a llamarle counter Pero puede tener cualquier nombre Esto de aquí Se va a exportar Así que tenemos que decir Export.const Y por lo general Le colocamos el nombre Del archivo Counter.slice Por ejemplo Ok Y aquí me está dando un error Porque he creado un nombre Para este Digamos esta porción De estado Pero no le estoy dando Algún valor Es decir No sé que voy a estar Almacenando aquí Entonces Nosotros podemos decirle Ok Vas a tener un estado inicial Y ese estado inicial Es básicamente Un valor Que va a estar en cero Por ejemplo Y ya estaría Ahora El asunto con esto Es que también Pueden ver Que dice que El reducer Ya está declarado aquí Bueno El asunto es que Nosotros muy aparte De estos valores También necesitamos Este objeto de aquí Que se llama reducers Que aquí es donde Vamos a contener Digamos funciones Que van a actualizar Este estado Este sería Para darles el ejemplo O el equivalente Si yo tuviera un counter Sería algo como esto Set counter Counter Y luego le digo UseState Voy a colocarlo de nuevo Y el valor cero Este valor cero Es lo que tengo aquí Este counter Es lo que yo tengo aquí Ok Y el set counter Vendría a ser el reducer Que actualiza el estado Entonces Es lo mismo Pero escrito de otra forma Más complicado Pero tiene un propósito Y bueno Lo que tengo aquí Es básicamente Digamos Los tres valores Para estado inicial Funciones que actualizan Y un nombre Ahora Si yo quiero También puedo separarlo Porque es un objeto De javascript Entonces también puedo hacer esto Puedo decirle El estado inicial Va a estar en otra variable Le digo Voy a crear un InitialState Que va a ser una constante Y va a ser igual a esto Y como el InitialState Le digo Ok Está allí Esto va a ser igual A InitialState Y como InitialState 2.InitialState Es lo mismo Que escribir esto Una sola vez Pues también lo puedo Escribir de esta forma Ahora Si nosotros queremos Tener funciones También puedo Escribirlas aquí Le digo Voy a crear una función Llamada Increment Que es para aumentar el valor Y aquí De momento Lo único que voy a hacer Es decirle Que el estado actual Que yo tenga Que es esto Quiero recibirlo Reduce ya te lo da Y aquí le voy a decir Del estado actual Yo sé que adentro Hay una propiedad llamada Value Incluso Para que se le quede más claro Vamos a llamarle Counter Ok Entonces yo le digo De ese State Yo quiero la propiedad Counter Y le quiero decir Que va a ser igual A StateCounter El valor que tenga De nuevo Pero más uno Por ejemplo Si esto es cero Y yo ejecuto increment Ahora va a valer uno Si eso es uno Yo doy otro click Va a valer dos Tres Y así a medida Que yo quiera Entonces yo le digo Voy a empezar en cero Y eso también se puede Resumir de esta forma Yo le puedo decir Más igual State.Counter Ok Y ya estaría Entonces aquí yo le estoy diciendo Que el contador va a incrementarse En uno Esto de aquí lo voy a copiar Y voy a hacer El proceso contrario Que también es el decrement Que es para que nosotros Podamos disminuir Entonces es tan fácil Como cambiar el más Por un menos Pero aquí en este caso Ya tendríamos que Colocar en lugar Del StateCounter De hecho aquí me faltó Porque es Sumándole el StateCounter Más uno Y aquí quitándole El StateCounter Menos uno Ok Esto va a sumar De uno a uno Va a disminuir De uno a uno Esto no tiene nada Que ver con Reduce Esto es código básico De Javascript Si tienen problemas Con esto Les recomiendo Investigar un poco De los operadores En Javascript Luego Una vez tenemos esto Pues ya tengo dos funciones Que aumentan el estado El valor del estado Decrementan el valor del estado Y este es su estado inicial Perdón Así Entonces Con esto ya tenemos Básicamente el valor Que queremos utilizar En otras partes De la aplicación Estas funciones Pueden ser llamadas Por cualquier componente Botones Slides Todo lo que Todo lo que nosotros Necesitemos Entonces aquí voy a decirle Ok Tengo que exportar Ahora este Counter Slide Entonces le digo Del Counter Slice Primero voy a exportar Sus Actions Los Actions Los Actions Los Actions Son estas partes Que nosotros tenemos Las funciones Ok Entonces yo aquí le digo Ok Voy a extraer De Counter Slide Actions El Increment Voy a extraer El Decrement Y ya estaría Pero como no lo voy a utilizar aquí Si no lo van a utilizar En otros lados Les digo exportarlo Estas son funciones Que pueden ser llamadas Directamente Por elementos De interfaces De nuevo Botones Slides O cualquier otro elemento Que se les Venga a la mente Luego Como esto es tan solo Para los elementos Yo también tengo que decirle A mi Store Que existe una Porción de estado Que quiero que toda La aplicación conozca Entonces aparte del Actions También está el Counter Slice Del objeto que hemos creado Una propiedad llamada Reducer Que es justamente Como darle El valor inicial Es decir Como decirle Este es el valor inicial De toda la aplicación Y esto Lo voy a exportar Como por defecto Se exporta dos veces Porque esto se va a importar Cuando sea necesario Individualmente Yo puedo importar El increment El decrement Pero export default Se va a importar Cuando yo no utilice Las llaves Es decir Vamos a venir aquí En el Store Si yo quiero importar esto Es tan fácil Como hacer esto Yo les digo En el Store Voy a importar Desde features Voy a importar Counter Slice Y aquí Si yo destructuro Pueden ver que está El decrement Y el increment Pero si yo quiero El reducer Simplemente lo importo De esta forma Counter reducer Por ejemplo Y ya con eso estaría Ok Entonces Aquí voy a decirle Que de Redux Voy a utilizar su propiedad Vamos a ir arriba Le digo Voy a importar Redux Toolkit Y desde allí Voy a estar trayendo Su propiedad Llamada Configure Store Entonces voy a ejecutar Este Configure Store Y adentro Y adentro simplemente Voy a pasarle Los reducers Que quiero utilizar De nuevo Yo aquí tan solo Tengo uno Pero luego podría tener Para productos Product reducer User reducer Categories reducer Lo que necesite En mi aplicación Y aquí voy a decirle Que en reducer Voy a estar utilizando El counter reducer Ok Entonces el counter reducer Lo que va a hacer Es que Nos va a permitir Decirle a la aplicación Ok Estas operaciones Pueden ser ejecutadas Y ya está Esto me va a dar Básicamente un nuevo objeto Al cual yo voy a almacenar En una propiedad llamada Store Y esto lo voy a exportar Y ya estaría Ahora Como estoy utilizando En mi caso Por ejemplo TypeScript Yo también puedo añadir Tipos de datos Pero bueno De momento Vamos a dejarlo así Para que puedan entenderlo Ahora ¿Quién va a utilizar Todo esto al final? Bueno Como les dije También tengo un archivo Que se llama Provider.tsx Aquí tenemos que crear Un componente Que va a englobar Al resto Y lo estoy creando aquí De hecho Porque En Next.js Vamos a venir en app En page.tsx Cuando nosotros Creamos una página Esa página No está Digamos Sola Sino que está Dentro de otro componente Que está en layout.tsx Si están aprendiendo Recién Next Yo les aconsejo Que primero conozcan Las bases de app Y demás Porque si no Esto se lo va a hacer Más complicado Entonces primero Vayan por las bases Y luego aprenden Redux Después de las bases de Next Pero bueno Básicamente Lo que tenemos aquí Es un HTML Que es donde inicia El body Y dentro del body Está todas las páginas Que vamos a estar creando Dentro de app Entonces En mi caso Yo quiero que Todos estos componentes Todos estos children Estén dentro De un componente Más grande Que venga de Redux Entonces Es por eso Que yo vengo aquí En providers Y voy a crear Ese componente De hecho Vamos a llamarle aquí Una función Llamada provider Que va a ser un componente Y este provider Lo que va a hacer Es que va a retornar Un componente Que viene desde React Redux Vamos a importarlo Le digo Vas a importar Desde React Redux Un componente Que se llama provider Ok Con P mayúsculo Porque estos son Componentes de React Entonces le digo Vas a importar provider Y dentro del provider Voy a colocarle children Este children Es un elemento hijo Entonces yo aquí Le digo importa children Y aquí le voy a colocar De algún tipo de dato Por ejemplo Aquí voy a decirle Este children Este es de TypeScript Por cierto Esto viene de React React Node Ok Y bueno Si ustedes no lo quieren Tener así Porque se ve demasiado feo El código Pueden cortarlo Y pueden pegarlo Por aparte Y pueden guardarle Un tipo de dato Como esto Le dicen Estas son las propiedades Y pegan esto Ok Entonces aquí Ustedes le dicen Esto es de tipo props En JavaScript No tienen que usar esto Solamente lo colocan así Y ya está Ok Entonces De esta forma Yo les digo Ok Tengo un provider Tengo elementos hijo Pero como pueden ver Me da un error Porque el provider Le hace falta algo El provider Necesita una propiedad Llamada store Que es básicamente De donde viene En este caso El valor De lo que va a almacenar Y bueno Nosotros ya tenemos Ese store Que está aquí Entonces vamos a importarlo Le digo Vas a importar Vamos a importar aquí El archivo Que viene llamado store Y él está exportando algo El store está exportando Un objeto llamado store Entonces voy a decirle Que el store Va a ser igual Al store que tengo aquí Y bueno Aquí me está dando un error Vamos a ver De que se trata Ok Ahora Pueden ver que aquí Me dice que la propiedad De store no tiene Atributos intrínsecos Que no cumple con Básicamente Los tipos de datos Que yo estoy Tratando de inyectar En provider Y bueno Aquí otro error También es que Lo he llamado provider Vamos a llamarlo en plural Providers Para que no tenga error Y bueno Ya con esto Básicamente porque Como no está Leyendo este componente Pues ahora son dos Ok Entonces en este caso Si aquí tenemos un provider Y aquí tenemos el mismo nombre Nos va a dar un error Porque no sabe de cual tomar Ok Entonces en este caso Simplemente Cámbiale del nombre Al componente padre Y ya está Entonces este store De aquí Ya aparece Y es lo que va a estar Compartiendo con el resto De componentes hijos Entonces aquí tenemos El componente contenedor Y ya estaría Ahora vamos a exportarlo Que es una forma De exportarlo Y ya estaría Ahora vamos a venir En layout Y vamos a importar Ese componente Contenedor Entonces voy a decirle aquí Quiero que importes Y al inicio Nosotros nos preguntaron Cuando creamos el proyecto Si queríamos utilizar Los alias Y bueno Nosotros decimos Que utilice el porto efecto No lo configuramos Entonces podemos decir Arroba Slash Y luego podemos decirle Desde Redux Quiero que importes Features Y puedo darle el valor O en este caso Como lo tengo en provides Le digo desde Redux Quiero que importes Providers Ok Y ya está Y desde allí Le digo que quiero importar Por ejemplo Providers Ahora este es el componente Que va a englobar A todos los elementos Todas las páginas Entonces voy a decirle Antes de Children Vamos a colocar Providers Y adentro voy a colocar Children Ok Si yo guardo esto Y veo en la consola Hay un error Ok Y el error es básicamente Vamos a leerlo Aquí Incluso prefiero verlo En el navegador Porque el navegador También lo lanza Y bueno Me dice que Create Context No es una función Este error que están viendo Es justamente porque En NextGIS Cuando nosotros Utilizamos este componente En Next En su última versión Por lo general Todos los componentes Son procesados Por defecto En el servidor Entonces cuando se ejecuta Esto se está ejecutando En el servidor Pero nosotros Pero nosotros Para los Providers No lo queremos Porque eso es código De Javascript Así que lo que vamos a hacer Es que dentro Del componente Providers Vamos a añadir Aquí arriba de todo Una sintaxis nueva Llamada UseClient Que viene desde NextGIS Esto no tiene nada que ver Con React Es con NextGIS Pero bueno Con eso básicamente Puede aparecer Nuevamente nuestra aplicación Y ya estaría Ahora ¿Cómo utilizamos entonces Nuestros Nuestros Actions Que habíamos exportado? Porque si recuerden Counter Slice Yo tengo dos funciones Para incrementar y decrementar Bueno primero Vamos a hacer esto Si yo vengo aquí En page.tsx Ahora el valor Que quiero colocar En el h1 Vamos a hacer esto Yo le voy a decir aquí De hecho Total Dos puntos Y de momento Va a decir 100 Porque es el valor Que tenemos Ahora Como nosotros Queremos leer este valor Vamos a tener que leerlo Del estado Pero Antes de hacerlo Primero voy a venir aquí Donde dice Counter Slice Ok Y recuerden que aquí Nosotros tenemos valores Y demás exportados Bueno Estos valores Ya Redux Sabe de que tipo De datos son Porque lo hemos creado Pero Si venimos aquí En nuestro Store Por ejemplo Y queremos decirle Por ejemplo Que reduces Hay adentro Como esto no está tipado Tenemos que Darle información A TypeScript Entonces Para poder tipar esto Nosotros podemos hacer Lo siguiente Es decir Añadir Autocompletado O añadir Manejo de errores Bueno yo puedo decirle Que vamos a Tratar de extraer El tipo de dato Que viene de Store Punto GetState Esto va a extraer Los tipos de datos Del Store Luego yo voy a decirle Que este va a utilizar Un return type Que es una Sintaxis que viene Justamente Desde el propio TypeScript Y bueno Luego lo que vamos a hacer Es que voy a colocarle Aquí que todo esto Va a ser un tipo De dato llamado RootState Que es El estado Raíz Es decir El estado Que tiene en este caso El Store Y lo voy a exportar Ahora Muy aparte De lo que tiene En el estado También voy a querer Exportar por ejemplo Las funciones Que puede ejecutar Por ejemplo Aquí le digo Quiero el tipo de dato También De lo que tiene El Store En su propiedad Dispatch Y luego voy a decirle Que voy a exportar Aquí al inicio Un tipo Que se va a llamar AppDispatch Entonces ¿Qué es esto? Bueno Primero yo estoy exportando Los tipos de datos De lo que tenga en el estado Por ejemplo El Counter Y luego también A una función Que vamos a estar utilizando Le estoy dando información De que funciones Puede ejecutar Esto es muy útil Para poder obtener Autocompletado Y bueno Ese es uno Pero después Para no estar importando Módulos extra Y no hacerlo tan complicado Vamos a venir aquí En hooks Y vamos a importar Primero el Store Voy a importar Esos dos tipos De datos Que he definido El AppDispatch Y el RootState Ok Y aquí voy a decirle Voy a exportar Una constante Que se llama UseAppDispatch Que es justamente Para que el resto De componentes Importen Features Ok Entonces aquí le voy a decir Vamos a estar ejecutando El UseDispatch Que viene de RealRedux Ok De hecho aquí Arriba lo voy a tener Que importar Le digo Voy a importar Desde RealRedux Tu función UseDispatch Y aquí le voy a decir Que lo voy a ejecutar Y le tengo que dar Que tipo de datos Hay dentro de esta Posible función Es decir Que datos O que Digamos que cosas Puede llamar Y bueno Eso ya está definido En el AppDispatch De que viene de Store Entonces ahora El UseDispatch Dice ok Tengo un counter reducer Que puedo utilizar Ok Luego también le voy a decir Que vamos a crear Otro hook Que se llame UseAppSelector Y aquí voy a decirle Que todo esto Es de tipo Vamos a colocarle Un tipo de datos Que viene de RealRedux Que se llama Vamos a colocarlo aquí Se llama TypeUseSelectorHook TypeUseSelectorHook Y aquí le voy a colocar Que todo esto Va a estar basado Del RootState Y bueno Todo esto al final Va a ser Lo que viene Desde UseSelector Ok Y bueno Que es UseSelector También es otro selector Desde RealRedux Sé que toda esta configuración Es un poco complicada Pero es código Común Y bueno Lo único que estoy haciendo Es decirle Ok Cuando util Quieres utilizar características Usa esta función UseAppDispatch Cuando quieras un selector Del estado Un dato Pues usa el UseAppSelector Entonces vamos a venir ahora En la página Y aquí le digo Ok Quiero el valor 100 Pero no lo quiero Tan solamente Digamos Colocado así Estático Sino que quiero leerlo Desde el estado Entonces primero Vamos a importar Aquí arriba de todo Les digo Desde mi Carpeta Redux Yo quiero importar La carpeta Que en este caso Es Hooks Ok Y de Hooks Yo voy a traer Lo que serían Sus funciones Entonces las funciones De Hooks Lo que nos trae Es justamente Su UseAppSelector Entonces le digo Quiero usar UseAppSelector O UseAppDispatch Y UseAppSelector Ok Listo Entonces Que es lo que hace Aquí UseAppDispatch Bueno Nos permite poder decir Lo que quiero ejecutar algo Pero en este caso Yo no quiero ejecutar Yo quiero extraer Un valor del estado Entonces voy a usar UseAppSelector Y digo De todo el estado Yo quiero extraer Tan solamente El CounterReducer Y desde allí Él tiene una propiedad Counter Esto de aquí Lo que están viendo aquí Es justamente Lo que yo tengo En el CounterSlides Este valor Ok Y bueno Eso es lo que me permite hacer Es que ahora Yo puedo guardarle Una constante Count Y este Count Sería lo que yo tengo En ese estado Entonces ahora Le puedo decir Concaténalo Con ese Count Vamos a guardarlo Vamos a venir aquí En la aplicación Bueno Aquí tenemos un tema Y es que Con el mismo tema Del anterior En layout Por ejemplo Lo habíamos colocado Provider UseClient Porque este componente Era de cliente Pero ahora en page Como estoy utilizando Código de frontend Tengo que decirle Aquí arriba también UseClient Esto también lo puedo Colocar en un componente Y utilizarlo de allí Pero esto es más sencillo Y bueno Ya está Entonces miren Que el valor es cero Claro No parece nada interesante Pero esto viene Desde el Counter Slides Por lo que si yo Coloco aquí Supongamos 30 Guardo Y vengo Esto se refleja ahí Ahora Los botones Que yo voy a estar creando Dentro de la página Que serían este botón De aquí Y este botón de aquí Vamos a colocarle Con un onclick Le digo Cuando diga un botón En el onclick No vamos a incrementar El counter Nosotros Sino que vamos a estar Utilizando ahora Una función Que nos permite incrementar Esta función Se llama Increment Y yo le digo aquí Use Ahora UseAppDispatch Lo ejecuto Esto me va a dar Una constante Dispatch Y lo interesante Es que gracias a los hooks Que he creado Ahora el use Perdón El dispatch Lo que nos va a permitir Es utilizar Las funciones Que ya probablemente Habíamos definido antes Por ejemplo Yo le digo Dispatch Y aquí le voy a decir Ok Que quieres ejecutar Bueno vamos a importar Desde aquí Le digo importa Desde arroba Slash Redux Slash Features Slash Vamos a importar Counter Slice Y de allí Voy a estar Extrayendo Lo que sería El increment Y el decrement Entonces le digo Quiero que dispares El incremento Y el incremento Ya saben que es el que Aumenta en uno El valor Ok Entonces Simplemente lo ejecuto Porque es una función Y ya estaría Guardo Y si vengo aquí Y doy un clic En incremento Va aumentando el valor En uno Dos Y así Ahora el mismo Para el decrement Le digo En este botón Cuando den un clic Quiero ejecutar algo Y el ejecutar algo Va a ser el dispatch Que va a ser una actualización De estado Y le digo que haga El decrement O ejecute el decrement Guardamos Y si vengo ahora En el decrement Pueden ver que disminuye También Increment Y decrement Ok Entonces ya tenemos Básicamente la configuración De Redux Toolkit Pero como yo sé Que muchos Prácticamente no Conocen mucho Tampoco de lo que es La solicitud de datos Vamos a hacer también Un ejemplo Solicitando datos A un backend Que es algo que muchos Fronten hacen Típicamente Entonces vamos a cerrar Todas estas pestañas Y ahora lo que vamos a hacer Es que primero Así como nosotros Hemos definido Un counter slice Donde está por ejemplo El incremento Y demás Nosotros también Podríamos definir Lo que serían Datos que vienen Desde una API Entonces Vamos a venir aquí En services Y voy a crear Un En este caso Una función En un archivo Que se llama Userapi.ts Y este userapi Es porque va a venir Desde una API Que digamos Es un backend de prueba Que se llama JSON Placeholders Voy a buscarlo Como JSON Placeholders Users Y bueno Esta dirección Que ven aquí JSON Placeholders Punto Typecode Slash Bueno Punto Con Slash Users Básicamente Son los usuarios Que nosotros Podemos pedir Ahora Esa es toda la ruta Pero el dominio Es justamente esto JSON Placeholder Typecode Punto Con Ok Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a venir aquí Y le digo Vamos a crear Una API Ahora Ustedes Si han utilizado Alguna vez Read O han utilizado Otra Otra aplicación Solo con Read Y nada de bibliotecas Como Redux Probablemente saben Que tienen que instalar Una biblioteca Como Asios O también han utilizado Quizás Feds Que ya viene incluido Dentro del navegador Pero bueno La razón de que se usen Bibliotecas De HTTP A pesar de que el navegador Lo puede usar Es que simplifica el desarrollo Ya tiene manejadores De errores O te formatea los errores De una forma más entendible Y cosas que Harías manualmente Entonces Aquí en Redux Como ya tiene pensado eso Él dice Ok En lugar de estar Instalando Asios Pues el pedir datos Mejor yo mismo lo manejo Y de esa forma No tienes que instalar Otra biblioteca Y cuando pidas datos También los voy a establecer En un estado Entonces también voy a hacer El trabajo De un estado global Es decir Básicamente Vas a solicitar Los datos por ti Redux También los va a almacenar En un estado global Y vas a poder importarlos Y lo genial Es que también Lo va a tipar Es decir También te va a dar Autocompletado Entonces Para poder hacer eso Primero vamos a tener Que importar Desde Redux Toolkit Una función que se llama Create API Create API Ahora en este caso No nos está dando El autocompletado Porque lo tengo que importar Aún más abajo Le digo desde Toolkit Hay una carpeta Que se llama Query Desde Query Quiere importar Todas las funciones Que están relacionadas Tan solo React Y de aquí le digo Create the API Ok Le digo desde Create the API Voy a ejecutarlo Y aquí recibe un objeto Este objeto de aquí Lo primero que recibe Es algo que se llama Un reducer path Que sería como el nombre Que lo colocamos A nuestros Digamos a todas Estas funciones Que voy a estar creando Entonces voy a decirle Reducer path Y aquí le voy a colocar El nombre de user API Ok Luego vamos a decirle Que también Vamos a darle la dirección Entonces esto viene De un base query Y claro Ustedes están pensando Ok Aquí vas a colocar La dirección Y demás Pero no tanto así Sino que realmente Como esto está basado En fetch Es decir Obviamente en el módulo Nativo del navegador Pues tenemos que importar Una función extra Aquí Que se llama Fetch Base query Esto es lo que vamos A ejecutar primero Y aquí adentro Si Ahora si vamos a colocarle Lo que sería El base URL O el dominio De donde va a pedir los datos Y aquí le digo Vas a pedir De HTTPS De hecho no tengo que escribirlo Podemos copiarlo Puede venir aquí Copio esto Pego esto Y ya estaría Entonces ahora sabe De donde lo va a pedir Pero como pueden ver Todavía hay error En esta función Porque lo siguiente Es decirle Ok Ahí está el dominio Pero que vas a estar pidiendo Y bueno Él tiene una propiedad Llamada endpoints Que aquí nosotros Vamos a decirle Que vamos a estar Creando una función Y ya esta función Va a retornar Lo que serían Múltiples objetos Entonces Cada uno de estos objetos Es los que van a ser Por ejemplo Que solicite usuarios Que elimine usuarios Que cree usuarios Ahora Como esto va a retornar Un objeto Yo también lo puedo escribir así Me ahorro esto También lo puedo escribir así Ok Que esto es código de JavaScript Y bueno Que es lo que voy a hacer aquí Primero vamos a crear una función Que nos permite solicitar usuarios Vamos a llamarle GetUsers Puede tener cualquier nombre Y luego tenemos que hacer Una consulta Ahora Como en este caso Redux Sabe que es una petición Get GetPose Y demás Bueno Lo que hace es que Como si se dan cuenta Es una función Él también me da Una variable O un parámetro Que se llama Builder O en este caso Una especie de biblioteca Que tiene funciones Y aquí le digo Es de Builder Quiero Y tiene dos cosas Tiene un query Y un mutation El query Es cuando ustedes Quieren hacer Como una especie De petición Get Solicitar datos Y la mutación Es cuando ustedes Quieren alterar datos En el backend Es decir Por ejemplo Cuando quieren hacer Una petición Pause Delete O put Entonces en este caso Como queremos solicitar datos Vamos a utilizar un query Luego Esto es una función Yo lo ejecuto Y aquí adentro Nosotros le vamos a decir En donde va a almacenar Los datos Que va a obtener Como respuesta Del backend Entonces yo le digo El query Que vas a obtener Lo vas a almacenar En users Ok Y bueno Que significa esto Que aquí Básicamente le estamos diciendo Lo que pidas A slash users Es decir Lo que le pidas A slash users Lo vas a almacenar En un estado llamado En este caso Get users Ahora Nosotros queremos decirle De que tipo de datos Es quizás los usuarios Porque esto No nos está dando Información de eso Bueno Eso lo podemos hacer también En un Aquí colocándole Un parámetro Adentro Que está relacionado Con los tipos De datos Ok Entonces aquí Yo puedo decirle Que vamos a colocarle Por ejemplo Un arreglo de objetos Pero para hacerlo Más fácil O más simple de leer Vamos a crear una interfaz Aquí Le voy a decir A un tipo Usuario Y le voy a decir Los usuarios Por lo general Van a tener un number Los usuarios Van a tener un name Esto de donde lo saco Bueno Lo saco de la API De hecho yo escribo aquí Slash users Y pueden ver Que el usuario Tiene un id Un name Un username Un email Un address También Pero bueno De momento Tan solo voy a colocar Los tres Name Email Y username Y también podemos Colocar el username Aquí Ok Entonces con esto Ya tenemos los tipos De datos Ahora vamos a venir En query Y simplemente voy a decirle Que esto va a retornar Un user O un arreglo De usuarios Y bueno También espera un segundo Parámetro Pero vamos a darle Null Que es lo que sería El error O en este caso También nosotros Podemos hacer lo mismo Para el colocar El getUserById O el deleteUser Y así De hecho vamos a crear Uno más Que es simplemente Obtener un único usuario Para que vean Como es el parámetro Por ejemplo Vamos a llamarle GetUserById Y claro En este caso Nosotros necesitaríamos El segundo valor Sería aquí Le digo por ejemplo Lo siguiente que va a recibir Es un id De tipo string Y bueno Tengo que concatenar Este id Entonces aquí ya no sería Tan solo users Sino aquí le diría Que esto es de users Slash Concatenado con el id Entonces al final Esto es como Lo mismo La misma petición Que harían Como bibliotecas Como Asios Y bueno Aquí no va a retornar Un arreglo de usuarios Solo un usuario Y para que este id funcione También lo tengo que requerir Aquí en query Le digo esto Va a recibir un parámetro id Y ya estaría Entonces El primero es básicamente Los datos que va a retornar Esto es lo que está recibiendo Y bueno Al final este es el valor Que nosotros queremos consultar Entonces esto es De forma sencilla De nuevo Como decir Http Dominio Y le digo Pide los slash users El siguiente Es como decirle Http Dos puntos Pide al dominio Slash users Slash uno Por ejemplo O slash ds Entonces Es básicamente Lo que hace internamente Por dentro Y claro Aquí parece más complejo Pero recuerden que esto Lo va a guardar Ya en un estado Entonces no tenemos Que hacerlo nosotros Finalmente vamos a crear Una constante Llamada Users O user api Ok Y esto Para poder empezar a utilizar Digamos Las peticiones Yo sé que ustedes pensarán Ok Vas a utilizar esta función Get user Esta función Get user by id Pero no Realmente lo que va a hacer En este caso Esta constante Es que va a tomar Estas configuraciones Y va a crearnos Lo que serían Unos hooks De react Entonces Aquí yo le digo Desde user api Voy a estar extrayendo Dos cosas Le digo Voy a estar extrayendo Lo que sería El use Todos los hooks Empiezan así Use get users By user query Y también tengo el Use get user By id query Si se dan cuenta Esto nosotros Ya lo habíamos creado Get users Y get user by id Solamente que ahora Ya nos está dando Hooks que internamente Ya lo guardan en el estado Entonces esto es lo que Nosotros realmente Vamos a ejecutar En código de react Y bueno Vamos a guardar esto Vamos a cerrarlo Y ahora vamos a pedirlo Entonces para pedirlo Voy a venir en page Y claro En page nosotros No tenemos ningún botón Ni nada de eso Pero yo puedo decirle Apenas cargue la página Pídelo Entonces aquí arriba Le puedo decir Desde use App Bueno en este caso Ya lo tenemos Si no desde use Get Incluso tengo que importarlo Primero Entonces aquí arriba Lo voy a importar Le voy a decir Vamos a importar Desde redux Slash Bueno Arroba slash Redux Que sería la carpeta La carpeta redux Le digo desde la carpeta Llamada services Voy a importar User api Que es el nombre Del archivo Que acabamos de crear Y desde allí Vamos a tener Las dos funciones O en este caso El use Get De hecho no lo he exportado Creo Vamos a ir allí Ah me falta exportarlo Ok Ahora si Le voy a decir Use get users Query Primero Ok Entonces aquí le digo Ok Vamos a usar El use Get users Query Y esto me va a dar Ya los datos En sí Es decir Ya no tengo que guardar Un estado Ni nada de eso Ya me creo El estado global Entonces yo aquí Simplemente le digo Vas a ejecutar Get users Query Ahora esto de aquí Me está dando un error Porque espera Un argumento Para Digamos Para solicitarlo En este caso Yo no quiero pasar Ningún argumento Vamos a irle null Y ya está Esto finalmente es la petición La petición get Entonces aquí me va a dar Varios valores El primero va a ser El dato Es decir la respuesta Puede darme también un error Puede darme también Si está cargando Y puede darme también Si está solicitando Los datos Que es cuando empieza Entonces Si nosotros tenemos Data error Isla Entonces ya tenemos Los posibles estados Que sería cuando recién Va a pedir los datos Si falla O si me devuelve los datos Entonces yo puedo Colocar condicionales Para cada uno Le digo Si el valor Está cargando O está solicitando datos Es lo mismo básicamente Entonces aquí le voy a decir Retorno a una etiqueta p Que diga cargando Luego También le digo Si por el contrario Encontraste un error Entonces un retorno A una etiqueta p Que diga error O algún error Ok Y Si ya pasó esto Es decir Ya pasó los dos valores Significa que obtuvo los datos Entonces vamos a mostrarlos En pantalla Entonces aquí yo tengo Los botones Vamos a mostrarlos aquí Debajo Le voy a decir Ok Primero vamos a recorrerlos Entonces le digo The data Punto map Vamos a decirle Que por cada usuario Que estemos obteniendo Vamos a crear un div Y de este div Lo que vamos a hacer adentro Es colocar Básicamente cada uno En una especie de Elemento html Entonces puedo colocar Primero Vamos a colocar la etiqueta p Que venga User.name Por ejemplo Ok También tengo el User.username Y también tengo el email Así que también puedo colocarlo Incluso pueden ver Que ya está tipado Entonces el user.email Ahora estos datos De aquí me están dando Un error Porque bueno Puede ser que el Arreglo sea vacío O indefinido Y es porque al inicio Nosotros hemos definido Que claro Users No tiene un valor inicial Entonces vamos a hacerle Que decirle Ok Esto puede existir o no Si existe Recórrelo Ok Y ya está Vamos a guardarlo Y si venimos con eso En nuestra aplicación En el localhost 3000 Claro Aquí ya lo hemos importado Y ya se está ejecutando Pero nos dice que El user.api No está añadido En nuestro Store Entonces vamos a tener Que añadirlo Voy a venir aquí En Store Y le digo Ok Así como añadir CounterReducer También voy a añadir Lo que viene Desde En este caso La misma carpeta Que se llama Services User.api Y de User.api Voy a estar importando User.api Ahora User.api En si Digamos que tiene Otra configuración Pero Adentro de User.api Ya tenía su propiedad Llamada Reducer O bueno Tiene su propiedad Llamada Reducer De hecho aquí Ustedes también pueden verlo User.api Punto Y aquí van a poder ver Su propiedad Reducer Ok Entonces esto de aquí Es lo que yo quiero utilizar Entonces aquí le digo Ok De User.api Vamos a crear aquí Le digo Quiero guardar Del nombre El nombre Yo puedo colocar aquí User.api Es decir Como nombre Le digo Como el nombre Va a ser User.api Va a ser un string Y como valor Va a ser lo que venga De User.api Punto Reducer Que son las funciones Que puede ejecutar Pero como ya le había colocado Un nombre aquí Que era User.api Entonces también Si no quieren estar Renombrando en varios lugares También pueden hacer esto Le dicen Desde User.api Quiero tomar el valor Que viene desde Base Como se llamaba Reducer.path Ok Es decir Este valor de aquí Va a ser al final Lo que he tipeado aquí Porque este es el Reducer.pad Ahora Eso es lo que yo voy a almacenar Pero Nosotros queremos Probablemente Pasarle también En lo que serían Funciones Es decir En la ejecución De las funciones Entonces eso se hace Con un middleware Que tiene una propiedad aquí Llamada middleware Desde este middleware Vamos a colocarle El get default middleware Que digamos que son Funciones que se ejecutan Antes de llegar Y bueno aquí Vamos a decirle Que vamos a utilizar Este get default middleware Cuando se ejecuta Tiene otro método Llamado concat Que lo que va a hacer Es simplemente Añadir Lo que serían Las peticiones A un arreglo Y bueno aquí Le voy a decir Desde User.api Vamos a concatenar El middleware Que ya viene definido Y claro Es un poco difícil De leerlo Pero lo que pueden hacer Es separarlo En una siguiente línea Algo como esto Luego También voy a decirle Que finalmente El store Tiene su propiedad Dispatch Entonces vamos a decirle Setup listener Que viene eso En este caso De redux Redux Toolkit Slash This Slash Query Que son para poder manejar Lo que serían Las funciones asíncronas Y aquí le voy a decir Setup listeners Entonces vamos a ejecutar Esa función Setup listeners Y aquí le voy a pasar Lo que sería En este caso El store.dispatch Que son La propiedad Para poder ejecutar En este caso Sus actions Dentro del store Y bueno Ya con esto Tenemos la característica Entonces en resumen De poder ejecutar Un estado global Que ya lo habíamos hecho Al inicio con el contador Y luego Ahora podemos tener Una función Que también puede ejecutar Datos asíncronos Que vienen del backend Solicitudes de datos Entonces ahora si Si yo guardo esto Y vengo Pueden ver que ya están Los datos De los usuarios Ok Y también funciona El increment Y el decrement Y bueno Ya tan solo Para que no quede tan Como textos Vamos a añadir Finalmente Aquí unos cuantos datos Por ejemplo Primero voy a colocar Aquí un class name Que sea un text center Un text 2xl Luego en el botón También voy a añadirle Unas cuantas clases Por ejemplo Class name Que sea un Vg Green Por ejemplo 500 Con un padding XD3 Con un padding YD2 Y un round DDMD Ok Y ya con esto Tendría un botón Ok Lo mismo también Aquí le digo Ok esta clase Voy a pegar en el segundo botón Pero aquí va a ser Green En lugar de Green Va a ser Blue Ok Y tengo otro botón Increment Decrement Ok Y en cuanto a los usuarios Voy a decirle que todo esto Va a estar dentro de un grid Entonces voy a cortar esto Voy a crear un div Aquí Este div Vamos a colocarle Todo el contenido Y bueno Todo esto va a ser aquí Una clase Que se va a llamar Grid Grid Calls De 3 Guardamos Y pueden ver que se separa En 3 filas O en 3 columnas Perdón Ahora si nosotros vemos Donde está todo esto Vamos a formatearlo Si nosotros vemos Donde está todo esto Esto está en la En la carpeta Layout Y bueno Va a decir que contiene todo En este caso Va a decir no necesito Que tenga esta Esta Fuente De texto Vamos a quitárselo Metadito lo dejo Pero esto no Y aquí el class name Lo que voy a hacer Es decir Ok Todo esto Vamos a colocarle Un VGR Por ejemplo De 100 Ok Este es el El background Entonces lo que voy a hacer Para formatearlo O para que tenga un color de fondo Le voy a decir Todo este body Va a estar dentro De un div Ok Este div va a tener una clase Que sea VGR 100 por ejemplo Ok Es eso Le voy a decir que Esto al final va a estar Dentro de un contenedor Entonces De hecho voy a dejar eso Para que lo vean Un container El container Vamos a centrarlo Entonces le digo MX auto Y bueno En este caso Debería ya Debería funcionar Deberíamos tener Un contenedor allí Entonces esto no se ve Porque está al inicio Pero vamos a ver Que aquí Lo que sería La página Este div de aquí O bueno Sería este div de aquí De hecho Tendría todo el contenedor Entonces aquí Vamos a colocarle VGR de 100 Y bueno También está abarcando todo Probablemente Es porque Este valor de arriba Está abarcándolo todo Entonces voy a cortar esto Voy a colocarle Simplemente Fragments Para que no esté Dentro de un div Ok Y bueno Ahora lo voy a estilizar El de abajo Simplemente Ok El app No me ha tomado la clase No importa Vamos a dejarlo por ahí De momento Lo que si quiero Es que todo esto Este centrado Así que voy a decirle MX auto Ok Y finalmente voy a colocarle Aquí una clase Cada uno Que sea VG Sync Por ejemplo Sync 900 O 800 Por ahí Ok Un gap Cada uno Para que se separe Un gap de 3 Ok Y un padding Aquí a las tarjetas Padding de 4 Por ejemplo Y bueno Básicamente Con esto ya tenemos Los usuarios El incremento Y el decremento Ok Simplemente Los botones de aquí Voy a Colocarlos dentro De un div Para que estén Centrados Entonces aquí Le voy a colocar Class MX auto Pero abarcando El W full Para que abarquen Todo el ancho posible Vamos a ver Que es lo que está haciendo VGR 100 Ok De hecho Incluso voy a colocarle Más fácil Un flex Ok Y vamos a colocarle Un justify center Para que estén centrados Listo Y un gap X de 2 Para que haya Un espacial entre ellos Listo Entonces Lo que vamos a hacer Es que ya con esto Tenemos Nuestra interfaz Bueno Hemos hecho algo Muy sencillo El estado Local Es lo más simple Pero los datos Que digamos Vienen desde El backend Pues lo hemos solicitado Con Redux también No hemos necesitado Instalar Asio ni nada de eso Ya están definidos En un estado A tal punto Que si nosotros Eliminamos algo Esto se va a ver reflejado Pero bueno Espero que al menos El ejemplo Les haya servido De base De como se configura Es bastantes cosas Pero ya a partir de aquí Es simplemente Crear más estados Y más estados Este es como un boilerplate Para que luego puedan copiarlo Y ya estaría Y bueno Eso es el ejemplo El día de hoy Si tienen alguna duda Pueden dejar en los comentarios Y bueno Si veo que les interesa Redux Toolkit También podría Crear un ejemplo Más avanzado Donde podríamos crear Nuestro propio backend E interactuar con él Pero bueno Eso lo veremos En algún ejemplo A futuro quizás Nos vemos En un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!